¡Hey! Hoy quiero hablaros de un tema que está de actualidad en la solidaridad y es el tema de la gordofobia. ¿Y por qué os quiero hablar de la gordofobia? Pues porque hace cosa de una semana, en el canal de mi amiga Steyer, en el canal de Ederica, vi una crítica que ella hacía a un vídeo de un muchacho que hablaba de la obesidad, de la gente que está gorda, como un tema aceptado por la sociedad y daba un punto de vista que distaba mucho de la realidad, un punto de vista muy generalista, haciendo ciertos comentarios un poco ofensivos hacia estas personas, o yo me puedo incluir en ella, que podemos tener un poco de sobrepeso y que lo trataba de una manera muy fría, muy generalística. Entonces, a raíz de esto, como Steyer es coleguilla, tenemos un grupo de WhatsApp y demás, hablando con Steyer y también con Teresa del canal Medita con Teresa, hemos decidido hacer un vídeo cada uno abordando el tema. La crítica de este chaval venía a colación de una muchacha que había subido en TikTok un vídeo mostrando parte de su cuerpo y aceptándose tal y como era, ¿no? Y viniendo a alertar a la gente que la veía a que todo lo que vemos en las redes sociales, tipo Instagram, Facebook y demás, está muy distorsionado de la realidad. Es decir, que cualquier cosa que nosotros vemos en las redes no tiene por qué ser el estándar de belleza típico. Tenemos que saber aceptarnos uno mismo con nuestro físico. Y es lo que venía a decir esta muchacha. No venía a decir que tenemos que estar gordos, que tenemos que, vamos, que estar gordos no es un problema de salud. No, no venía a decir nada de eso. Simplemente venía a decir que nos aceptásemos. Pues bien, ¿qué pasaba? Que este muchacho cogió en ese vídeo de TikTok, lo que estaba haciendo era, viniendo a decir que la gente que tiene un sobrepeso es porque, como el que es un drogadicto, ¿no? Como el que toma drogas, toma drogas porque quiere. Es decir, el que está gordo, está gordo porque quiere. Aparte, lo afrontaba como que era un problema de salud, tipo, como si tuvieras cáncer, bueno, una serie de burradas. Incluso decía que, claro, que la gente gorda se quedaba allí en su cama comiendo foquitos. Vamos, una cosa que tratar un tema sin abordar, si el problema que puede tener una persona por estar obesa o tener sobrepeso puede ser también un problema de salud, pues un problema de tiroides, pues un problema de, no sé, de ansiedad, pues un problema de 20.000 cosas. Afrontar un tema así, de una manera tan fría, me parece algo, vamos, asqueroso, por así decirlo. Y es que, os voy a decir una cosa. Estoy un poco harto de los estándares de belleza de esta sociedad que tenemos. Porque, definidme qué es lo que es estar gordo. Estar gordo, según cualquier estándar es, si eres mujer tienes que pesar 65 kilos, si eres hombre tienes que pesar 85 kilos. Y eso no debe de ser así tampoco porque hay muchas cosas que influyen. No solo influye en el peso, influye también la capacidad muscular que tengas, influye también, yo que sé, la altura. 20.000 factores influyen. Tú puedes tener sobrepeso y no estar gordo. Lo que pasa es que los cánones de belleza de esta sociedad, estamos que todos tenemos que tener una talla 36, todos tenemos que tener unos abdominales como Cristiano Ronaldo, y no, no es la realidad. Cada cuerpo es diferente, cada persona es diferente, y lo que sí debería hacer esta sociedad es hacer educar a la gente para que nos aceptemos tal y como somos. Es decir, si tú tienes un problema realmente de sobrepeso, pues puedes abordarlo, puedes solucionarlo, puedes recibir ayuda de un endocrino, no de incluso, si tú tienes, es un tema provocado por la ansiedad, puedes recibir ayuda de un psicólogo que te ayude a gestionar esas emociones, pero no por ello el resto que no tenga ese problema debe criticar a la gente que está sufriendo ese problema. Venga, os voy a contar algo personal. Yo siempre he sido, lo que llama la sociedad, un niño con sobrepeso, ¿sabéis? Yo soy de esos niños que cuando llegábamos al colegio o al instituto y tocaba clase de educación física, sufría, sufría, porque quedaba el último en todas las pruebas de atletismo, que eran de tema físico, de correr y tal, hombre, las de fuerza ganaba siempre, pero lo que era de correr, de saltar y tal, era un paquete, era el último de la clase prácticamente. Vale, sé que yo, vamos, yo era el típico niño que tenía tetillas, bueno, todavía, bueno, todavía tengo tetillas, pero bueno, vamos a ver, que es que me da absolutamente igual, a mí lo que no me da igual es que este tema se use para hacer daño a la gente. Es decir, yo con 10 años salí de mi pueblo, me llevaron un colegio de Ponferrada, que es la ciudad más cercana a mi pueblo, un colegio nuevo, yo venía de tener amigos de toda la vida, nos conocíamos en el pueblo, tal, a mí en mi colegio de pequeño, de niño, en el colegio del pueblo, yo me llamaba un gordo y me reía porque no nacían con maldad, pero cuando llegué al colegio este, ya en el instituto, yo el primer día de clase me pegaron patadas por el pasillo llamándome pelota, ¿sabes? porque estaba gordo, me pegaron por las escaleras el primer día. Es decir, que tenemos que analizar un poquitillo que esta sociedad suprema que tiene no es otro que el odio o el aprovechar cualquier cosa que tenga una persona para hacer burla de él y hacer daño. Por eso, yo me río de la normalidad que le da la sociedad a la gente gorda, de normalidad, nada, nada. Fijaos lo que os digo, yo, mi primera novia, la tuve con 20 años. Yo, cuando me gustaba alguien del instituto, por ejemplo, y yo siempre he sido un chico muy cortado, o sea, yo nunca he ido donde una mujer a decirle, oh, tal, nunca he adentrado una tía, nunca. O sea, me ha costado, me moría, vamos, de vergüenza, tal, porque yo siempre he tenido un respeto hacia las mujeres que igual del respeto se convertía en miedo, o sea, no he sido un tío, bueno, no me he considerado ni guapo ni nada especial, ¿sabes? Gracioso si me considero, pero vamos, porque es lo único que tengo. Pero también os digo una cosa, yo, cuando te gustaba en el instituto, siempre te ponían tus compañeros, ah, pues, ah, Jairo, pues tú con esta que pesa 100 kilos como tú y con esta pegas bien. Es decir, a mí no me podía gustar la guapa. ¿Sabes? En el colegio, en el instituto era el macarra con la macarra, el empollón con la empollona, el no sé qué, eran guetos, guetos, que a día de hoy la sociedad sigue teniendo esos guetos. Bueno, escucha, luego está el cliché también de que los que estamos gordos tenemos que ser graciosos, como que si fuera lo único que nos salvaría de vivir en esta humanidad. A ver, yo me considero gracioso, pero no por estar gordo, yo me considero gracioso porque, pues igual que el que está flaco y es gracioso, o yo qué sé, que hay gordos que tienen un mal afollá también, que te ponen para una hostia y te dejan, vamos, te dejan con la cabeza revuelta en tres veces, ¿me entendéis? Que es que son también tópicos que me tocan los cojones, por decirlo de alguna manera. Y oye, una cosa también, que los que veáis este vídeo por primera vez y tal, y podéis criticarlo y eso, no estoy haciendo apología a que la gente esté gorda ni a la obesidad, estoy haciendo apología a que la gente se siente bien con uno mismo, ¿vale? Que muchas veces tú puedes estar obeso y no sientes bien contigo mismo y estás buscando soluciones, que es que la gente no está, la gente cuando tiene un problema intenta solucionarlo. Es decir, yo no estoy diciendo aquí que, oye, que tengamos que estar todos gordos y tal, no, no, cuidado, ¿eh? Una obesidad puede ser un problema de salud, entonces si está en riesgo tu salud, yo entiendo que tengas que, yo qué sé, asistir a un médico, a un endocrino, a lo que he dicho anteriormente, a un psicólogo, a lo que necesites para que te ayude, pero no estoy haciendo apología, simplemente estoy haciendo apología a esa gente que se mete sin empatizar un poco con la gente que puede tener un problema, que es lo mismo, que tú puedes tener un problema de metabolismo y lo que sea, y tener tendencia a coger peso. Por eso repito, yo lo que quiero hacer en este vídeo y lo que os quiero comunicar es que un poco nos falte en esta sociedad empatía, ponernos un poco en el lugar de la otra persona, porque no se puede generalizar en todos los casos, no podemos generalizar, no podemos decir, ese está gordo porque come foquitos, ese está como un esqueleto porque toma droga, este, no sé si me entendéis, ¿sabes? Uy, ese lleva una camiseta rosa, es mariquita. No, 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 porque nos equivocamos. Hay que tener, señores, un poquitito de empatía que nos falta, nos falta que aquí somos todos jueces, todos hacemos juicios, todos juzgamos al que está dado nuestro y no debemos juzgar, debemos comprender las situaciones. Basta ya de juzgar, porque hasta los jueces, cuando hacen un juicio, valoran todo el historial que hay en relación a ese juicio, es decir, no solo juzgan por ver a la persona, sino indagan en lo que le pasa a esa persona o lo que ha hecho esa persona o cómo ha llegado esa persona hasta ahí. Dejemos de ser jueces de dedito, señalar con el dedo y decir, este está así por esto, por esto y por esto, porque ahora en esta sociedad también hay otra cosa, hay el cuñadismo prima por encima de todo. Todos sabemos más que nadie, todos somos inteligentes, vivimos en la era de la información y estamos más desinformados que nunca, estamos más desinformados que nunca. ¿Qué pasa con esta desinformación? Pues que vienen los extremos, vienen los extremismos que son malísimos, vienen los colectivos, yo que sé, ¿cómo puedo decir? Feministas, machistas, pum, dos frentes. Comunistas, fascistas, otro frente. ¿Qué más? Yo que sé, homófobos contra el patriarcal, contra esta gente que, bueno, no sé cómo se dice, no recuerdo la palabra, pues bueno, en fin. ¿Me entendéis, no? Aquí siempre están los dos extremos. Vivimos en una sociedad dividida, pero dividida por tontería. No sabemos respetarnos unos a los otros. Bueno, yo os quiero dar un consejo que es fácil de regalar, pero cada vez es muy difícil de aplicar, ¿vale? Yo quiero que aprendáis a creeros como sois. Aprended de vuestras debilidades, no dejéis que nadie os imponga lo que debéis ser. Tenéis que ser lo que realmente queréis ser. Y vivir sin miedos, ¿vale? No tenéis que tener ni miedos ni complejos. Que nos equivocamos, pues aprendemos de esos errores. Y pensad una cosa, que las imperfecciones de cada uno es lo que nos hace diferentes. Y sin duda, es lo que nos hace únicos. Recordarlo, porque cada persona es un mundo, cada persona es única. Si fuéramos todos iguales, seríamos robots. Y qué gracia tendría la vida, ninguna. Lo bueno de ser diferentes es que podemos complementarnos. Eso tenerlo claro, ¿eh? Y ojo, que no estoy hablando del buenismo que decía este chaval de la sociedad. Estoy hablando de la aceptación y no dejar que nadie nos diga lo que es bueno y lo que es malo. Y menos, vamos, un influencer de estos del 3 al 4 que, vamos, que no ha hecho nada más que decir tonterías. Es decir, si tú te encuentras bien contigo mismo, es más fácil que afrontes las situaciones que te vengan en la vida. Y las críticas injustificadas también las vas a aceptar, vamos, las vas a aceptar mucho mejor, ¿sabes? ¿Y qué os voy a decir? Si es que al final, si estás con unos kilos de más y no lo aceptas, eres libre de quitártelos. Pero en cambio, si los aceptas, eres libre de vivir con ellos. Recordad que las libertades individuales se acaban cuando alguien dicta lo que todos deben de hacer. Entonces, tened eso muy en cuenta, ¿vale? Yo creo que con este vídeo me he quedado a gusto sobre un tema que yo lo he vivido, lo he sufrido y lo veo en la sociedad. Y no lo veo como algo normalizado, lo veo como algo malo, que como seres humanos tenemos que tener un poquitillo de humanidad y de empatía, como repito. Es que es la palabra, de mis palabras favoritas, empatía. O sea, debemos aceptar a la gente por cómo es. No juzgarla, ¿entendéis? Y bueno, yo os dejaré... Os voy a dejar, bueno, para cerrar este vídeo, os voy a dejar los canales de... de Erika y el canal de Medita con Teresa para que también vayáis a ver sus vídeos y veáis su opinión. Porque yo creo que ellas tienen mucho que decir sobre el tema y va a estar interesante. Así que nada, chicos, que... Os dejo, ¿vale? Y el próximo... Bueno, hoy he subido este vídeo el lunes porque es una colaboración con ellas, pero... El próximo vídeo será el domingo, ¿vale? Como siempre. Adiós.